El último informe de la Secretaría de Salud entregado el martes 16 de febrero confirmó el fallecimiento de una mujer de 48 años de edad, 28 nuevos casos más, mientras que 79 pacientes superaron esta enfermedad. La tasa de recuperación de pacientes es de un 93,6%, lo que indica que la ciudad ha logrado mantenerse. Por ello, se le reitera nuevamente a la comunidad barranqueña que se proteja, evite las aglomeraciones y cumpla las normas de bioseguridad. Eso con el propósito de contener a un 99% la propagación del virus para que pueda detenerse y no siga afectando a las familias de Barranca Bermeja. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.